Padres de los distritos escolares de Bellevue y Lake Washington, bienvenidos a este boletín informativo con información en español de estos dos distritos escolares. Si usted está interesado solamente en ver información del distrito escolar de Bellevue, por favor mueva la línea del tiempo hasta que encuentre esta imagen. Y si está interesado solamente en la información del distrito escolar de Lake Washington, mueva la línea del tiempo hasta donde encuentre esta imagen. Gracias y recuerden compartir y dejarnos sus comentarios. Veamos ahora qué tenemos para hoy. Y hoy por supuesto hablaremos del entrenamiento para padres de primeros auxilios de salud mental para jóvenes ofrecido por la Fundación del Distrito de Lake Washington. También estaremos hablando de la línea de WhatsApp del Grupo de Padres Unidos de Lake Washington, un recordatorio acerca de los protocolos que hay que tomar en cuenta por supuesto en la temporada de mal tiempo. Los horarios de atención de servicios claves en Bellevue School District durante el descanso de invierno o también conocido como Winter Break. También pruebas de COVID disponible para el distrito escolar de Bellevue y la solicitud abierta de transferencia también conocida como Open Transfer. Quédense con nosotros porque esto apenas empieza. Este video es traído a ustedes por la red de colaboración para la comunicación equitativa de las familias de Bellevue School District y Lake Washington School District y es patrocinado por la Fundación del Distrito Escolar de Lake Washington, la Fundación del Distrito Escolar de Bellevue, el Distrito Escolar de Bellevue, la ciudad de Kirkland y la ciudad de Redmond. Nuestra misión es informarles lo más relevante de estos dos distritos escolares y ofrecemos siempre la información que es oficial. Nuevamente recuerde compartir con familiares y amigos de estos dos distritos escolares. Desde el año 2018, el Distrito Escolar de Lake Washington y la Fundación del Distrito Escolar de Lake Washington se asociaron para ofrecer un entrenamiento de primeros auxilios de salud mental juvenil. Ese entrenamiento está dirigido a los padres y es un entrenamiento reconocido a nivel nacional. La idea de este entrenamiento es ofrecer a los adultos herramientas que les permitan reconocer factores de riesgo y las señales de problemas de salud mental en los adolescentes. Además, este entrenamiento hace énfasis en la importancia de la intervención temprana y herramientas efectivas para que los padres puedan apoyar problemas de salud mental y problemas de drogadicción. Así que, si usted está interesado en aprender más acerca de este entrenamiento de primeros auxilios de salud mental juvenil, lo invitamos a que dé clic en el link que va a encontrar en la descripción de este vídeo donde va a encontrar más información y cómo acceder a este entrenamiento. Ahora, si usted es un padre del Distrito Escolar de Lake Washington y tiene un problema en la escuela de sus hijos o tiene alguna pregunta, no sabe a dónde dirigirse o no sabe qué camino es el que debe tomar para poder solucionar su problema, el grupo Padres Unidos por la Educación está aquí para ayudarle. Padres Unidos por la Educación es un grupo de padres voluntarios del Distrito Escolar de Lake Washington que ahora tiene una línea de WhatsApp. En esa línea de WhatsApp ustedes pueden comunicarse y alguno de los padres voluntarios va a poder guiarlos en la mejor manera de poder resolver la situación que ustedes necesitan. Si usted está interesado, por favor, hay dos maneras en las que se puede unir al grupo. De hecho, hay tres maneras en las que se puede unir al grupo. La primera es agregando como contacto a Padres Unidos por la Educación con el teléfono 425-321-9429 y luego enviando mensaje por el WhatsApp. La segunda forma de hacerlo es visitando la página de Padres Unidos en Facebook, que es esta que están viendo en pantalla y dando clic en este botón que dice WhatsApp. Y la tercera es dando clic y es la que más les recomiendo. Den clic en el botón que le estamos dejando en la descripción de este vídeo. Ya lo sabe si son del Distrito Escolar de Lake Washington y necesitan ayuda. Tienen alguna pregunta y no saben por dónde empezar con algo de la escuela de sus hijos. Padres Unidos con su línea de WhatsApp está para ayudarlos. Finalmente, se viene la temporada de invierno y con ello se vienen condiciones climáticas peligrosas para el transporte. Lo primero que quiero decirles es que en caso de emergencia como nieve y condiciones climáticas severas, la máxima prioridad para el Distrito son los estudiantes y la comunidad de estudiantes. Cuando hay mal tiempo, ustedes podrían recibir una llamada tan temprano como a las 5 y 30 de la mañana, informándoles si las clases van a empezar una o dos horas más tarde o si se han cancelado definitivamente. Si cuando lo llaman porque está muy temprano, usted no entendió el mensaje o no alcanzó cómo prestar atención, usted tiene la posibilidad de llamar al 425-936-1200 y va a volver a escuchar el mensaje que le acaban de dejar. También puede encontrar información en la página web del distrito y ese es un lugar a donde deberíamos siempre consultar porque van a poner todas las actualizaciones ahí. También puede ir a la aplicación o descargar en su teléfono la aplicación flashalert.net que anuncia todas las noticias de las escuelas del Puget Sound y por supuesto las estaciones de radio, los noticieros, van a estar dando las actualizaciones de las escuelas. Todas las actividades que hayan planeadas para ese día se cancelan si la escuela se cancela, incluidos eventos deportivos o reuniones de padres, cualquier programa de jornada extendida será cancelado. Algunas veces se dará el caso en que las escuelas empiezan dos horas tarde. Cuando eso sucede, se cancelan algunas clases definitivamente, clases como las extraíbles del programa Quest. Todas las sesiones de preescolar quedan canceladas ese día y todo lo que sea el transporte escolar por fuera del distrito. Por favor, busque entre sus cosas la postal que le enviaron del distrito escolar para que la tenga a la mano y sepa cuáles van a ser las nuevas paradas de bus que se van a reconocer como rutas de emergencia. De hecho, cuando les den la llamada, si es que empiezan más tarde, les van a decir, por favor, diríjase a la postal para ver la ruta de emergencia de su hijo. Se acercan las vacaciones de invierno y, por supuesto, el distrito de Bellevue también tendrá horarios modificados. Recuerden que las vacaciones de invierno se llevarán a cabo del 20 de diciembre al 3 de enero del año 2022. Así que, si usted está recién llegado, conoce de una familia que acaba de llegar y necesita registrar a su hijo o a sus hijos, por favor, lo pueden hacer a través de las escuelas Somerset y Clyde Hill. Ahora, ambas van a estar abiertas de 6 de la mañana a 6 de la tarde los siguientes días, así que tomen nota 20 al 23 de diciembre y del 28 al 30 de diciembre. También lo que tiene que ver con recursos familiares, estará abierto durante las vacaciones de invierno de 9 de la mañana a 4 de la tarde las siguientes fechas. 20 de diciembre, 22 de diciembre y 29 de diciembre. Ahora, si usted tiene una solicitud de transporte, ya sea porque cambió de domiciliario o porque ahora es elegible, esa solicitud debe ser completada antes del 13 de diciembre para que se pueda registrar en este caso dicha solicitud. Si usted le envía después de esta fecha, estamos hablando del 13 de diciembre, esa solicitud se va a procesar después del receso, o sea, después del 3 de enero del 2022. También el Departamento de Soporte Tecnológico estará cerrado desde el 20 de diciembre y abrirá nuevamente el 3 de enero del año 2022. Hace un tiempo le comentábamos que el Distrito Escolar de Bellevue estará llevando a cabo pruebas de COVID que consisten en dos pruebas específicamente. Hay una prueba que es la prueba de diagnóstico que busca infecciones en personas que sí presentan síntomas o tienen síntomas del COVID-19 o que han estado expuesto a él. La otra prueba en este caso de detección que busca en este caso infecciones cuando no hay síntomas y que se hace para minimizar el potencial de brotes en nuestras escuelas. O sea, están esas dos opciones. Las dos pruebas consisten en este caso en darles a sus hijos un hisopo o copitos que ellos mismos deben frotar en su nariz. De hecho, no lo tienen que hacer profundamente, mis hijas se la han hecho. Diez veces en cada fosa nasal, diez veces con el hisopo sin llegar muy profundamente y poner en un frasco de laboratorio. No se trata en este caso de una inyección ni nada parecido, así que no se tienen que preocupar y nuestros hijos de hecho asustarse. De hecho, es bueno que nosotros como padres también le comentemos a ellos cuál es el procedimiento para que no hayan sorpresas y sobre todo para que se sientan ellos tranquilos de que es bastante simple. Para que el distrito, por supuesto, pueda realizar estas pruebas, los padres deben llenar una forma de, por supuesto, de autorización o dando consentimiento para que el distrito las pueda realizar. La ventana de este servicio, por supuesto, es que ya usted no va a tener que hacer grandes filas para esperar por un examen de COVID cuando se va a ofrecer directamente en las escuelas y, por supuesto, porque si el resultado resulta, valga la redundancia, negativo, su hijo podrá regresar más rápidamente a la escuela. Recuerden, en esta descripción de este video, usted va a poder encontrar la forma para que se registre y, por supuesto, les recordamos que para completar dicha forma o completar ese procedimiento, debe tener a mano el número de identificación del estudiante. Y, finalmente, el distrito escolar de Bellevue tiene en este momento abierto el periodo de solicitud abierta de transferencia que también se conoce como Open Transfer. Es la posibilidad que ofrece el distrito de solicitar asistir a una escuela que no sea la asignada por su dirección o donde usted vive. Así que usted puede llegar una aplicación y, si esta, por supuesto, es aceptada o aprobada, será, por supuesto, efectiva para el próximo año escolar. Los estudiantes deben de estar viviendo en el distrito en el momento de la solicitud y deberán, además, presentar pruebas de residencia si son aceptados. También solo se puede enviar una solicitud por estudiante y solo puede solicitar una escuela. También para solicitar la preferencia de hermano, el hermano entrante debe enviar una solicitud de transferencia abierta. Todos los estudiantes elegibles serán colocados, por supuesto, en lo que aquí le llaman una lotería. Todos los participantes recibirán un correo electrónico de notificación en la dirección de correo electrónico que usted proporcione en la solicitud. Así que atención cuando esté llenando esa información de que sea la información correcta y que ponga la dirección de email válida, ¿ok? Si hay espacio disponible, recibirá una oferta de colocación. De lo contrario, se le notificará en este caso el número de su estudiante en la lista de espera. O sea, que le van a notificar en qué número quedaría en esta lista de espera. Si necesita ayuda para enviar, por supuesto, su solicitud en línea debido a la falta, no sé, de acceso a internet, por ejemplo, hay un número que usted puede llamar. Es el número del Departamento de Colocación de Estudiantes. Tome nota 425-456-4200 o bien puede enviar un email a la siguiente dirección, studentplacement.org. Pero ustedes tranquilos porque la descripción de este video, por supuesto, también le vamos a ofrecer el enlace o el link a toda esta información. Y de esa manera, señores, y gracias de corazón al apoyo de todos ustedes, despedimos este año 2021 para recibir de brazos abiertos un 2022 que esperamos traiga muchas cosas buenas porque hay que ponerse positivos. Yo, por mi parte, quiero agradecerles, bueno, agradecerle en este caso a Liliana Medina y a todo el equipo detrás de estas noticias o este boletín de noticias por confiar en mi trabajo, por darme la oportunidad de formar parte del staff. Y yo, pues, les deseo a todos que tengan un próspero año 2022, que tengan felices fiestas, cuídense mucho y regresamos con muchísimo más, si Dios así lo permite, en el 2022. Felices fiestas.